Boom, boom, fake jerry, baby cute, boom, boom, the remix, llegó tu hora, boom, 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 baby cute Aceléralo, pa' mi prende los seis sores, que llegaron los mejores, boom, derriba el San Guayamé en los pantalones Saca de chico a mis pantalones Aceléralo, pa' mi prende los seis sores, boom, boom, que llegaron los mejores, derriba el San Guayamé en los pantalones Saca de chico a mis pantalones Pónteme la pila y báilalo pegado, prende los seis sores, que esto está activado Si en tu radio no sueno, déjalo apagado, si te gusta el chocolate, toma tu cacao Dale de ribesa, dale de ribesa, guayamé en la villa que ahora es que esto empieza Sácame de chico a no te funda tiesa, no de más se muerda de esa pieza Dale de ribesa, dale de ribesa, guayamé en la villa que ahora es que esto empieza Sácame de chico a no te funda tiesa, no de más se muerda de esa pieza Aceléralo, boom, pa' mi prende los seis sores, boom, boom, que llegaron los mejores, derriba el San Guayamé en los pantalones Sácame de chico a mis pantalones Aceléralo, boom, pa' mi prende los seis sores, boom, boom, que llegaron los mejores, derriba el San Guayamé en los pantalones Sácame de chico a mis pantalones Yo quiero verte como tú aceleras, esos motores, dame de esa pera Llegó tu J pa' darte candela, yo te traigo el pisón, tú pones la leña Prepara tu homie, tu defensa, que esta noche es de la oscura y de pura jaqueadera Llama a tus amigas, las que no bailes se quedan, dile que nos quedamos peleando la noche entera Si acaso te me embada, yo te doy una carrera, tu prive el San Guayamé en los pantalones Sácame de chico a mis pantalones Aceléralo, boom, pa' mi prende los seis sores, boom, boom, que llegaron los mejores, derriba el San Guayamé en los pantalones Sácame de chico a mis pantalones Fake J, baby Q, yo, este es Remy's, ajá Fake J, The Mistake, ya tú sabes, llegó mi hora